Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas del libro y por supuesto la filosofía. ¡Comenzamos! Bienvenidos al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Les saluda Alberto Rafael León Ramos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Para todos los que nos escuchan pues un gran saludo. Hoy es martes 28 de marzo de 2016. El tema del programa versa sobre qué es la antropología filosófica. Este estudio del hombre por el hombre mismo, que es un tópico que se inicia en los anales de la historia, es decir, bueno es bastante añejo, vetusto, aunque su conformación como una disciplina realmente filosófica inicia con Immanuel Kant cuando lanza la pregunta ¿Qué es el hombre? Bien, entonces responderé a las preguntas ¿Qué es la antropología filosófica? ¿Qué estudia? ¿Cuáles son algunos de los autores que abordan el tema de la antropología? Y bien, ¿para qué sirve? Es así que este será el tema del programa. Hablar de la antropología filosófica es un tema que tiene alguna historia específicamente en la filosofía y como bien saben por el corte del programa filosófico pues me toca explicar qué es esto de la antropología filosófica. El estudio de esta disciplina pues se puede retomar en la época clásica, si queremos llamarlo así específicamente en Grecia, aunque en aquellos autores no había, no se podía definir totalmente como una antropología filosófica, sino como indagaciones rasgaban apenas el tema de la antropología filosófica, bueno lanzando ciertas preguntas y reflexionando sobre algunas cosas. Ya de manera más formal se puede mencionar que la antropología filosófica la trata Immanuel Kahn cuando lanza algunas preguntas famosas, entre ellas la más importante ¿Qué es el hombre? Y bueno de ahí se va desarrollando toda una disertación ya sistemática sobre lo que es el hombre. Pero bien, iniciemos con ¿Qué es antropología filosófica? Iniciemos por definir los términos. Es decir, primeramente que por un lado hablamos de antropología, podemos definirla etimológicamente la palabra como antropos, que básicamente significa hombre, y bueno logos, tratado, estudio, o la definición clásica entonces, es el estudio sobre el hombre, la antropología, estudio sobre el hombre. Pero bien, hay una segunda palabra que es la de filosófica. ¿Qué tiene que ver aquí la palabra filosófica? Si hay una antropología, bueno pues hay una disciplina específicamente específicamente en la filosofía que trata de reflexionar sobre el hombre, que trata de pensar e indagar sobre el hombre mismo. Es así que en la filosofía hay una disciplina, lo tomemos como una rama de la misma filosofía, como lo puedan ser la lógica, la ética, la epistemología, la axiología, la filosofía de la educación e incluso la filosofía de las matemáticas. Pero esta rama, por llamarla de una forma, estudia sobre el hombre, se pregunta sobre el hombre, pero de una manera estrictamente filosófica. No hará la pregunta en el sentido de la ciencia en tanto sus partes, su composición orgánica o química, su composición y su interacción con otros grupos, sino hará la pregunta desde la filosofía, un enfoque muy inquisidor, muy dado a la reflexión, no como algo concreto que hay que describir. Eso lo hace por un lado la ciencia. El hombre, que es esta cosa en el mundo, es este ser viviente en el mundo, pues tiene muchas características y dado eso, bueno pues sobre su búsqueda y su indagación sobre el hombre mismo, es algo compleja, dado que no es algo estático, no es algo que se pueda definir totalmente en una palabra, más adelante diré algunas definiciones que han dado en la historia de la filosofía algunos pensaduras sobre qué es el hombre. Pero bien, el estudio del hombre filosóficamente, bueno, rasga sobre la pregunta misma de el ser del hombre, sobre lo que sea ser hombre, las características, notas, accidentes de lo que es el hombre, además, y bueno, toma en cuenta su circunstancia, este contexto histórico o social, y algunas otras características que se puedan barruntar al tratar de definir o preguntarse por el hombre mismo. En consecuencia, la antropología filosófica indaga sobre el hombre mismo, de una manera muy universal, aquí tenemos de lado los feminismos o todos los ismos, el hombre, como esta totalidad. Es así que el preguntarse de manera filosófica qué es el hombre, es hacer antropología filosófica. El preguntarse por el hombre mismo es hacer antropología filosófica de una manera que nos lleve a la reflexión y de una manera que nos lleve a la conformación de las preguntas. de las preguntas filosóficas que van a guiar la reflexión misma. Aquí daré un poco de explicación de lo que es la antropología filosófica para poder barruntar lo que sea esto de la antropología. Pero bien, antes de comenzar, quiero compartirles una canción. ¡Gracias! No es que muera de amor. ¡Gracias! Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que es otra Y esa no la va Muy bien, ahí estuvo una cancioncita sabrosona Para empezar esta nochecita de martes Y disfrutar del tema de esta noche Y bien, retomando el tema de la antropología filosófica ¿Qué es el hombre? Más bien esta pregunta que ha detonado Variadas respuestas desde la antigüedad Y que aún hoy en día estamos tratando de responder filosóficamente Por un lado, por ejemplo, Aristóteles dirá en su famosa frase Que el hombre es un zoon politicón ¿Y qué quiere decir esto de que el hombre es un zoon politicón? Para poder entender un poco más Hay que retornar a la Grecia clásica En donde el hombre, el ciudadano libre de la polis Era tomado en cuenta en las decisiones que se tomaban en la ciudad Pues en su propia polis, en su propia ciudad Entonces ahí se dirimían asuntos para el bien común y de la justicia En ese sentido, aquel hombre que necesitaba participar De todas las decisiones que se tomaban en su ciudad Bueno, tenía que estar versado en retórica Tenía que estar versado también en lógica Y para eso había algunos maestros Que enseñaban a los personajes más importantes A poder expresarse correctamente en el agora En este lugar en donde se tomaban las decisiones Que atañían a toda la sociedad Es ahí y en este sentido Es donde se puede retomar la frase de Aristóteles Que dice que el hombre es un zoon politicón Esta frase se puede interpretar más bien como Este ser que hace política Este sujeto que tiene la necesidad de ingerir en los asuntos de su ciudad Pues bien, porque le atañen al bien común Y además porque es una obligación del ciudadano libre En la Grecia clásica En ese sentido, esta famosa frase de Aristóteles La que la podemos retomar para hoy en día Bueno, ¿cuántos de nosotros somos zoon politicón? Es decir, ¿cuántos de nosotros ahora nos interesa realmente la política? Incluso estamos inmersos en estos procesos Indiferentemente que se enteren de las noticias O de los sucesos más importantes por el Facebook O las redes sociales O incluso en los periódicos en línea ¿Cuántos de los sujetos mexicanos ahora se interesan en la política? ¿Cuántos realmente son zoon politicón? Bueno, habría que ver ahí Y dudar hasta qué punto los mexicanos están inmersos en la política Dado que se ha prestado por pensar que no va a cambiar la situación Y que también no es necesario que el hombre incursione El hombre actual incursione en la política Pues es cosa que no está hecho para él o para ella Pero bueno, creo personalmente que esto es errado Y que efectivamente debemos ser zoon politicón Y actualmente, dado que el cambio no se va a generar Si los ciudadanos, los entes individuales no participan en la colectividad Y bueno, pues va a pasar lo que ha estado pasando Que intereses individuales de grupos de poder Van a afectar a la gran mayoría Y bueno, estos cambios a veces son difíciles de revertir Pero bueno, ya no incursionaré más en este asunto de la política Ahora bien, tomando otra definición precisamente de mi amigo Aristóteles Sobre el hombre, sobre la antropología filosófica Muy bien, si para Aristóteles el hombre es un zoon politicón Para Platón va a ser un ser que participa entre dos mundos Y cuáles son estos dos mundos Bueno, por un lado está el mundo sensible Este mundo material Y por otro, el mundo de las ideas Esto quiere decir que el hombre está a la mitad en medio de estos dos mundos Pero el más importante para Platón es el mundo de las ideas Y como el hombre está en estos dos mundos Tiene un alma que es tripartita Pero esta alma tripartita tiene características muy peculiares ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues tiene estas tres partes Por un lado, aquella primera parte que podríamos denominar la concupisible Que está relacionada con las necesidades básicas del cuerpo La referente básicamente a impulsos y afectos En segundo término está la parte del alma, la racional Esta es la que da acceso a la reflexión Y en tercer término está el alma de la virtud Es así que hay tres partes Y para estas tres partes hay tres virtudes La sofrocine, la andría y la frónesis Es decir, hay para cada parte del alma una virtud que el hombre debe de desarrollar Aquí lo más interesante de conocer a Platón y su visión filosófica del hombre Es ver que él explica esta forma de entender el hombre en sus diálogos ¿En cuáles diálogos? Bueno, hay una serie de diálogos que están, digamos, unidos Por una idea, por la idea órficos pitagóricas heredadas de los viajes de Platón A Egipto, a Mesopotamia y otros lados Y también la visión de que el hombre, el alma del hombre es inmortal En estos diarios, en estos diarios, perdón, en estos diálogos Por ejemplo, en el diálogo del Fedro Se encuentra el mito del carro alado Es una explicación de cómo entiende Platón el alma Y la división entre la parte racional y la parte concupisible Y también hay otro diálogo muy interesante que se llama Fedón Aquí expone Platón la inmortalidad del alma Y nos da a entender cómo entiende él El final del hombre, el fin del hombre Que es prepararse para la muerte Pero lo hace ayudado por un mito Donde expone precisamente las pruebas de la inmortalidad del alma Ayudado por tres argumentos El argumento de la anamnesis O de recordar las ideas que ya se sabían Que esto lo va a explicar en otro diálogo Y el segundo argumento, el de la igualdad De los contrarios y de lo finito Y por último, el argumento de la afinidad entre el alma Y las ideas, o la teoría de las ideas O el supremo bien Que para Platón es otro de los diálogos Y de las ideas que defiende en su vida En su texto, en su filosofía Y que lo hacen un personaje pues sumamente interesante Para explicar y entender esta pregunta del hombre Y bueno, también otro diálogo que está unido a Fedro Al Fedón y a otros Es el del banquete Hay ahí como una trilogía más o menos Y podemos entenderlo Aunque debo mencionar que estos diálogos son Los escribe Platón cuando ya está en su madurez intelectual Y tiene, digamos, por decirlo así Más acabada, más pensada La visión, la visión filosófica De lo que sea el hombre Pero bien, para Platón El hombre va a ser este ser Que vive entre dos mundos Entre el mundo material Y entre el mundo de las ideas Al cual hay que ir al mundo de las ideas Pero bueno, en ese ir El hombre tiene que desarrollar ciertas virtudes Estas tres virtudes La sofrocine, la andría y la frónesis Para poder ser virtuoso en vida Y poder llegar a este mundo de las ideas De la manera más prístina Es así En estas dos posturas filosóficas Interesantísimas para abordar El tema de la antropología filosófica Podemos rastrear filosóficamente Las ideas que se tuvieron en la antigüedad Sobre lo que era ser hombre El hombre mismo se preguntaba Por su ser en el mundo El hombre mismo se preguntaba ¿Qué era él? Y esta pregunta obviamente No se va a responder De una manera Concreta, simple y acotada Ni se va a dar Solamente en una sola dirección Es por eso que es importante Definir un poco Lo que es la antropología filosófica Ya lo dije Que es el estudio filosófico Sobre el hombre En su pregunta primigenia De qué es el mismo Que es ser el hombre Y en segunda instancia Barruntar someramente Las explicaciones Que se han dado Desde la filosofía A esta pregunta De qué es ser el hombre Bien, resumiendo Por un lado Tenemos a dos filósofos Muy reconocidos Aristóteles y Platón Aristóteles dice Que el hombre Es un son Politicón Los términos Que he dicho Bueno, es que tenía Que participar El hombre de aquel tiempo El hombre griego El hombre libre En los asuntos Que atañen A la sociedad Y a la época En que vivía Aristóteles Es decir La gente Que tenía dinero Poder Tenía que participar En los asuntos De la ciudad ¿Qué asuntos? Bueno, la guerra La economía La construcción De templos Los juicios Políticos Como el juicio Que le hicieron a Platón Y demás cosas Que repercutían En la vida social De la polis La polis Por ejemplo Atenas Esparta Corinto Y demás ciudades griegas Pero bien Está esta otra Visión filosófica Del hombre Que es la de Platón La de entender Al hombre Como algo Que no está Ni muy allá Ni muy acá Que no está Entre el mundo Material totalmente Ni que está En el mundo De las ciudades Perfectamente Es decir Ahí está Como en medio Hay un puente Que debe de tender Para poder alcanzar Su completud Para poder alcanzar Lo que sea Ser hombre En esta vida Es así Que la reflexión Antropológica Específicamente Filosófica Se da En estos dos sentidos En la Grecia Clásica Por un lado Aristóteles Con el son Polidicón Y por otro lado Platón Con la concepción Del hombre Como este ser Con alma Tripartita Que debe De aspirar Al bien Es así Que El tópico De la antropología Filosófica Tiene Sus primeros Avances Por decirlo Si hay unas primeras Ideas Unos primeros Caminos Por donde va a transitar La filosofía Y específicamente La antropología Filosófica Para poder Dirimir Sobre el tópico Del hombre Mismo ¿Qué importancia Tiene Preguntarse Sobre el hombre Dirán O pensarán Algunos En la época Actual Bien pues Creo que La importancia De preguntarse Sobre el hombre Y preguntarse Más filosóficamente Sobre el hombre En su ser En el mundo Incluso Sobre su ser Mismo Es Demasiada Es Es un punto Creo que Es importante Preguntarse Sobre ello Ya que Es una Característica Del hombre Mismo El lanzar Siempre la pregunta Por delante El ir Por la pregunta Es aquello Que ha generado Conocimientos Es aquello Que ha explotado El saber La ciencia La filosofía La antropología La pedagogía En diferentes momentos De la humanidad Sin esta pregunta Del hombre Por el hombre Mismo No podría haberse dado Muchas disciplinas Que hoy damos Por sentadas Entre ellas Claro está Bueno La filosofía Incluso la pedagogía La sociología Y la antropología Misma La pregunta El indagar Sobre la existencia Sobre el porqué Sobre el cómo Sobre los cuándos De el hombre En su historia Ha dado Sin fin De respuestas Pero también Ha dado Avances Para la conformación No sólo de la filosofía Sino de muchas disciplinas Aquí trato de exponer Brevemente Y de manera Muy sencilla Muy central Los temas De la antropología Filosófica Es bien claro Que la antropología Filosófica Es una reflexión Del hombre Por el hombre mismo Y como bien Apunta Martin Buber En su libro ¿Qué es el hombre? El hombre mismo Sólo se va a preguntar Por su ser en el mundo Cuando esté En contingencia Cuando esté A la intemperie Cuando no tenga Una seguridad De su estar En el aquí Es decir De su estar En el mundo Y no creen Ustedes Amables Y ahora escuchas Que estamos En esa situación Hoy en día No creen Que estamos hoy En una situación De intemperie En donde Se han Desmoronado O eso se piensa La mayoría De los paradigmas Que nos daban Seguridad De este Estar en el mundo Incluso Incluso La misma Ciencia Ha estado Preguntándose Sobre su Quehacer Mismo Pues bueno Ahí es donde Entra Por otro lado Desde un punto De vista Diferente La antropología Filosófica Pero bien Para continuar Con estos temas De la antropología Filosófica Y para Que yo les pueda Contar un poco Más de otros Autores Ahora Doy paso A una Pieza musical Que espero Les guste Y la recuerde Se vale cantar Dicen que no Conoció el amor Dicen que tiene Maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso es falso Y te vuelve de cristal Como la fuerza De un huracán Y el apetito Que tiene Cualquier predador Animal Con la ponzoña De un alacrán Con la inocencia De un niño Y bajo De la mano Un puñal Mira en sus ojos Y juegas Un juego Y verás Eres veneno Eres veneno Eres veneno Y borrán Beso tras beso Apaga su maldad Miren sus ojos Y juegas Un juego Y verás Eres veneno Eres veneno Miren sus ojos Y verás Miren sus ojos Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso falso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y coral